El fin de semana 12 Un brindis por Mario ¿Y por mí no? Por los dos, claro Estoy por una pareja Sí, sí ¿Verdas tú, Elia? Por decir que es lo mejor que te ha pasado Lo mejor que me ha pasado este año es... ¿Qué? ¿Qué viste, Elia? Gana 140 millones de euros Tengo la cara de gilipollas que se nos ha quedado a todos Los negocios no son ni grises, ni rojos, ni verdes Son buenos o malos ¿Cuándo es el momento, Katy? Tan difícil es de entender, ella está forrada No grites Todo el mundo quiere dinero ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Nada Píntale un cambio de novia Elia Estás metida en un buen lío Compro 40 y quiero estar rodeada de la gente que más quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!